Buongiorno, Giorno 3 en Sardinia. Los italianos están disfrutando mucho conmigo, del mío italiano, estoy aprendiendo mucho chavales y estamos en el barco, en el velero del padre de Dani, que lo tengo aquí al lado. Seguimos por Italia. Este es el segundo vídeo, segundo vídeo de Italia, solo cualitado. Bueno, el velero es precioso, estamos súper a gusto, estamos hablando de que el verano que viene nos sacamos el carnet y cogeremos el velero y nos iremos por todo, sailing around the Mediterranean. El próximo verano, one month, en mayo. ¡Bua! ¡Belísimo, eh! Estará guapísimo cuando no abra nadie. Pero bueno, de momento vamos a lo que estamos haciendo ahora, desayunando en este pedazo de velero, en esta pedazo de isla, con este pedazo de gente. Arecio, Giorno Arecio, Giorno Simone, el capo. El capo. Marco. El boss. El big boss. Desayunito y a ver dónde vamos hoy. ¿Dónde estamos, Alex? Siamo arrivato a l'isola de Tabolara, al riño de Tabolara, porque es una isla soberana con rey. Tienen aquí su propio rey, nos ha contado la historia. 1700. Sí, 1700. En 1700 vino un hombre aquí cuando la isla estaba desierta y dijo, yo quiero que esta sea mi isla. Y el tío plantó ahí su bandera y montó, bueno, hizo un reino y le puso el nombre por su apellido. Y de hecho, bueno, ha ido teniendo descendientes y hay un rey ahora mismo aquí considerado. Esta es la isla, para que la podáis ver. El suo nome de Dani Caldo. Dani Caldo. ¿Aquí presente? No, pero de verdad, de verdad. Y mira, screenshot. Ese es el nombre del rey. Ahí está. ¿Qué hay ahora? Ha ido teniendo descendientes y bueno, pues uno se quedó con el título de rey. No sé si los otros que viven en la isla son sus hijos o es gente que ha ido viniendo después. Eso no lo tengo claro. Aquí lo tenemos, el rey. El reino más pequeño del mundo, Miguel. ¡Anda! Visitamos el reino más pequeño. Ahora vamos a disfrutar de este fantástico reino y a bañarnos en sus aguas. El nombre de la familia es Berto Leoni. Si nos dejáis Berto Leoni, nos vamos a bañar en vuestras aguas. La verdad es que no estamos nada mal. El capo capitán y chef Marco nos ha fatto una pasta al pomodoro. Spaghetti al pomodoro. Buenísimo. Está súper, súper bueno. Me ha dicho, le he preguntado cuál era su pasta preferida y el tío es muy exigente. Dice que varilla no es suficientemente... ¡Eh, qué cazos hay! ¿Cuál era el nombre de la mejor pasta? De Cetto? De Xeco. El nombre de la mejor pasta es De Xeco, así que la voy a buscar como un loco porque realmente se nota la diferencia a las pastas que como en España, ¿está? Buenísima. Tienes que probarla, Miquel. Ojalá la pudierais probar. Enseña, enseña. ¡Monstruo! Espectacular, ¿eh? En Australia voy a probar. ¡Mamma mia! Seguimos con la experiencia italiana. Muy a gusto. Música ¡Buenos días! Día 4 en Cerdeña. whatsapp people vamos a hacer una de las aventuras que motivan nos venía una playa se llama cala gonone hemos alquilado unos kayaks aquí los podéis ver uno doble y uno individual y nos vamos a ir remando con la fuerza de nuestros brazos hacia el sur a buscar calas bonitas a ver qué es lo que podemos encontrar yendo hacia el sur de cerdeña hay un temporal de viento muy fuerte el otro lado de la isla las montañas lo paran y lo que nos da de este lado es una ligera brisa offshore y aguas cristalinas tranquilas y con muy muy poco viento y muy pocas olas así que vamos a disfrutar de eso que ha puesto muy técnico muy bien protegido del sol porque vamos a estar mucho rato al sol y los kayaks para quien lo sepa para todo el día nos han costado dos kayaks 90 euros un poco caro son las aventuras que me gustan de joven pero no creo que de joven hubiera pagado 90 euros por esto pero no pasa nada dicho esto estamos listos hemos puesto las cosas más o menos bien protegidas tenemos dron también y andiamo a la cua andiamo andiamo in a cua andiamo andiamo a la temperatura del agua no es que me haya caído no mal penséis alessio por favor rema hombre está todo el rato con el móvil estamos aquí a punto de entrarnos en en esta grota de aquí alessio rema andale cosas que se inventaron los tiktokers tío para poder grabar sus tiktoks mira yo con la gopro solo tengo que hacer así bueno ya está ready ha funcionado alessio funciona andiamo mamma mia vamos a poder entrar porque se ve muy estrecho por ahí ya en una ola y estamos paquete eh eso es verdad eh alessio tiene toda la razón aquí viene una ola de barco de los tochos que pasan a veces y nos reventamos mamma mia que paura donde estamos chaval ostia alex no nos hemos enganchado alex Mikel y alessio no consiguen pasar porque su barca es demasiado ancha voy a intentar yo a ver hasta donde puedo llegar vamos palante aquí es donde Mikel y alessio se han quedado atascados vamos justitos eh oh 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 es que he entrado con una ola grande mira mira son las grandes me voy voy para atrás cuando entran en las grandes puedes entrar un poco pero en cuanto baja la ola te quedas ahí atascado que es el ruido que acabáis de oír esto es lo que se ve al final parece que se acaba la gruta pero me quedo con ganas de explorarla mas eh pip pip marcha atrás ay 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 por codio porca madonna ahora que hemos descubierto esta super cueva vamos a atar los kayaks a una punta que he encontrado aquí y vamos a disfrutar de esta cueva aquí están los dos kayaks bien ataditos es hora de irse al agua Mikel inaugura estas aguas cristalinas voy a por ellas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver acabamos de llegar a una cala a la que sólo se puede acceder o en kayak o en barco estamos prácticamente solos aquí vamos en la cala llevamos aproximadamente 5 kilómetros y tenemos mucha hambre barro a la mediterránea hemos encontrado en un súper que se llama euro fin un mix súper bueno de un cereal que se llama farro que se come muchísimo aquí en españa es la espelta no se come tanto pero sabemos lo que es y está espectacular voy a comprar espelta a partir de ahora para hacer recetas porque está muy bueno y la receta es bastante sana receta mediterránea para comprarlo en un súper el único aceite que tiene es de aceite de oliva y tiene bastante poco y está espectacular esa va a ser nuestra comida el nuestro manchare de hoy y bueno bueno bien cuastos cuesto será el nuestro pranzo vamos a ponernos las botitas miguel ya no ha esperado a que acabe de grabar miradlo espectacular el farro voy a probarlo más allá de la cucharadita está muriendo mix bueno esto es un espectáculo después de un largo día ya estamos en nuestra querida autocaravana bueno es una furgoneta realidad a punto de recargar fuerzas mismo plato de los últimos cuatro días hemos descubierto el plato perfecto para la autocaravana que no hay que cocinar garbanzos de supermercado mezclados con guisantes la mesa está en bajada y cada vez que dejo algo está se va deslizando el aceite de oliva rúcula tomates cherry repollo morado pero no habéis comprado repollo morado no hemos comprado esta noche vamos a lo loco no hay repollo morado y nada estamos destrozados pero según iba en el kayak sufriendo he decidido no estar negativo y me he dado cuenta de que todos los paisajes brutales que estábamos viendo valían de verdad la pena y de verdad se disfrutaban porque imagínate hubiera podido estaba viendo como la peña en los yates allá al fondo los putos yates estos gigantes tío y no los veías ni nada seguramente estaban en el yate y estarían metidos en una habitación ahí tirados que para hacer eso puedes estar en tu propia casa y llegas a la cala y ni siquiera la valoras cuando vas en un barco así sabes y esa peña va a llegar a su casa hoy bueno a su casa o a su villa de tropecientos mil millones que tengan aquí en cerdeña y hazme caso que se van a sentir peor con ellos mismos que nosotros tío porque se valora y se disfruta muchísimo más cuando llegas a un sitio después de machacarte de sufrir esforzarte un puto huevo poca broma no es verdad y lo he escuchado varias veces y yo creo que o sea puedes tener un chute de dopamina súper rápido comiéndote yo que sé una barrita llena de azúcar o emborrachándote o drogándote o efectivamente gastándote un puñado de dinero pero es un chute de dopamina que no te llena absolutamente nada cuando el chute de dopamina viene después de un gran esfuerzo te llena y te sientes mucho mejor contigo mismo ya te estaría ahí comiendo y bebiendo champán estamos ahí haciendo ejercicio pero los felices somos nosotros no y él se va a quedar con la barriguita y nosotros trancados qué puto leyenda bueno dicho esto chicos creo que es una reflexión importante creo que es chulo pensarlo porque muchas veces estamos viendo ahí bombardeados con estas imágenes de peña súper rica y pensamos que eso es lo más guay y eso es lo que de verdad nos puede apetecer etcétera etcétera pero luego te das cuenta de que con cosas muchísimo más simples muchísimo más baratas también muchísimo más duras para el cuerpo te sientes en realidad mucho mejor y mucho más satisfecho y llena más y lo bien que vamos a dormir esta noche es verdad eso no está apagado en un colchón así de fino pero no en un colchón no espero que hayáis visto en el primer blog como en la cama de arriba yo intenté dormir tuve claustrofobia y me pasé al asiento delante porque no podía despertar los 30 minutos sudando súper nervioso dicho esto familia os queremos mucho os animamos a que hagáis planes de estos tío que os salgáis de vuestra zona de confort y que disfrutéis de la vida coño un abrazo fuerte nos queremos he ido a ver el tic toc de lesión para otros los a la próxima ok